¡Wow! Te estoy diciendo, Blanca, que no sabes, Blanca. Sí sé, sí sé. ¡Chincao! Tú que estás, pinche, estás bien enana, Blanca. ¿Cómo? Mira, ya nomás. Yo era bien buena en las albercas. ¡Ale! ¡Mira! ¡Te estoy diciendo! Lo que tienes de lengua y de diablo, aquí lo debes de mostrar. Aquí, demuéstralo. Pinche chaparra del diablo. ¡Vamos! ¡Mito! ¡Mule! ¡Multa! ¡Mira, a veces! Te estoy diciendo, otra vez. ¡Obrón! ¡Blanca, no puedes, Blanca! ¡No puedo! ¿Cómo se puede? ¡Vuelvan a patalar! ¡Mira! ¡Obrón! ¡Otro! Te estoy diciendo que no puedes, Blanca. ¡Otro! ¡Mira! ¡Ah, bueno, bueno! ¡A ver, a ver! ¡Vámonos, Blanca! ¡Vamos de vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tramposo! ¡Ey! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Qué pinche pedo, Blanca! ¡Yo me cansé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Blanca no sirve para nada, Blanca! ¡Ni para esto sirve! ¡Blanca no sirve de comer! ¡Vámonos buenas! ¡Vámonos buenas! ¡Vámonos buenas! ¡Camboles! ¡Vámonos para acá! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo, Blanca! ¡No sirve de pasada! ¡Otra! 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 ¡Qué caramba! ¡Vue! ¡Ya me cansé! ¡Vámonos para que sigas! ¡Para que sigas! ¡Ya no te he puesto los trozos! ¡Lista! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Va! ¡Ve por ella! ¡Oh! ¡Me da miedo! ¡Ve por ella! ¡No! ¡Me da miedo! ¡Ve por ella! ¡Me da miedo! ¡Ve por ella, Blanca! ¡Ahora es el nombre de la casa! ¡Ve por ella! ¡Ahora es el nombre de la casa! ¡Sí! ¡Ve por ella! ¡Sí! ¡Me salgo! ¡Gracias!